Lo que se pretende es atribuirle a quien se dedicaba a hacer la investigación del caso Duarte, del caso Zafiro, que tiene toda una cadena y la nómina secreta que está vinculada a la gobernadora del Estado, el que hoy persigan al que está haciendo esa investigación, pues ese, yo no sé si llamarlo el colmo, Carmen, al hecho de que no haya en este país, digamos, la posibilidad no solamente de prosperar en las investigaciones que se han detenido desde hace bastante tiempo en México, sino que adicionalmente a las personas que decidieron emprender una lucha contra la impunidad y contra la corrupción, a las personas que fueron en busca, digamos, de una cadena de eventos que hablaban de todo un sistema de corrupción política que se ha documentado, hay que revisar distintas cosas en relación a esa operación, nos lleva a una reflexión, creo yo. Es decir, encima la persecución de la que puede ser objeto una persona que está luchando contra la impunidad y la corrupción en el país. Y eso tiene un paralelo tremendo cuando vemos el asesinato de periodistas, cuando vemos la persecución de gente que está en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de combatir la impunidad, y eso te habla de un sistema, me parece, un sistema de procuración de justicia, un sistema de procuración y administración de justicia, que hoy no solamente ha encontrado mecanismos de autentificar la protección y la impunidad, sino también de mandar un mensaje, una señal, de que aquellos que se atrevan, aquellos que se atrevan a levantar la voz, aquellos que se atrevan a hacer una investigación, aquellos que se atrevan a intentar que en este país las cosas se modifiquen, cambien, son objeto de persecuciones de esta naturaleza en donde su propia vida cambia y está en entredicho porque una persona que entra a la cárcel por una acusación, de aquí a que se resuelve el asunto, que muy probablemente se resuelva favorablemente a esa persona, habrá de haber cambiado y transformado la vida de él, de su familia, creado un conjunto de víctimas alrededor de una cosa que es trágica.